Hola amigos, quiero compartirles esta nueva canción que he escrito en solidaridad con Monseñor Silvio Báez, Monseñor de la Patria. Monseñor de la Patria azul y blanco, el poder no podrá contra tu ejemplo, Monseñor, no habrá forma de evitar que tu voz sea una insignia de tu pueblo y de tu iglesia perseguida. Monseñor de la Patria azul y blanco, tu palabra va creciendo en la conciencia, Monseñor, de estudiantes, mujeres y campesinos decididos que luchan por el futuro más unidos. Monseñor de la Patria azul y blanco, Nicaragua solidaria está con vos, no podrán hacer que caigas en garras de la violencia, la palabra de adiós no está encadenada. No podrán ni su odio ni sus balas, Monseñor, detener tu decisión y compromiso. Sabe Dios que tu santo magisterio es defender la libertad, la justicia y la paz junto a tu pueblo. Desde el cúlpito empuyas siempre muy firme, Monseñor, la bandera de tu patria y de tu iglesia con valor. Monseñor de la Patria azul y blanco, Nicaragua solidaria está con vos, no podrán hacer que caigas en garras de la violencia, la palabra de Dios no está encadenada. Monseñor de la Patria azul y blanco, Nicaragua solidaria está con vos, no podrán hacer que caigas en garras de la violencia, la palabra de adiós no está encadenada.